Vitaly Ugolnikov, Kut Vito ya es profesional, ganó su Procar en el Muscle Contex de Brasil. Increíble, el atleta ruso que salió de su Rusia natal para emigrar a Brasil, donde le han acogido, increíblemente ha conseguido ya su carnet Pro. Y se une a la fila de los monstruos. Ahora tendrá que ganar un campeonato en el año 2023 para ir al Mister Olimpia. Kut Vito es un atleta que lo tiene todo para ser algún día el primer ruso en ganar un Mister Olimpia. Tiene unas piernas tremendas, masa muscular a raudales. El único fallo que debe corregir es su espalda por la parte de atrás. En cuanto a densidad, el tiempo se lo dará. Kut Vito es un atleta muy joven. Tiene muchos años para poder conseguir su sueño de ganar el Mister Olimpia. Otro monstruo a las filas de la IECD. El futuro con Kut Vito, Nick Walker, Hunter Labrada y Derens Langford es infinito. Pero la bestia rusa que emigró a Brasil para ganar su campeonato y su tarjeta profesional ya está aquí. No sabemos si Putin lo está buscando debajo de las piedras. Pero Kut Vito ya es pro. Kut Vito es un atleta muy joven.